La Fundación Principios de Vida presenta La Fundación Principios de Vida presenta ¿Por qué hoy vinimos a hacer Creo en la Familia aquí? Ya le vamos a comentar enseguida de qué se trata el programa del día de hoy y queremos agradecer a la Fundación Principios de Vida quien se encarga de toda la producción de Creo en la Familia a las personas que de alguna manera se comunican y llaman y averiguan los cursos, charlas y conferencias que tenemos para toda la familia de nuestro país. Hoy vamos a ver un tema que tiene relación directa con nosotros con los hombres, con los varones ¿Cuánto hace falta hablar sobre el tema de la identidad, de la moral, del rol que realmente debería o tiene que desarrollar un hombre de verdad? Por eso hoy decidimos llamar a este blog en Creo en la Familia Un Hombre de Verdad y tenemos a un invitado también de lujo una persona que tiene una experiencia de trabajar con varones acerca de un material fabuloso que ya en sí vamos a comentar de qué se trata pero le doy la bienvenida a Roberto Poletti ¿Cómo estás Roberto? Gracias Pablo, un gusto estar contigo y acá con Eligio Sebastián el estilista propietario de esta peluquería. Y a Roberto como primera pregunta vos realizaste el curso de hombría al máximo eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar el día de hoy pero para conocer un poquito tu experiencia con relación a este curso y el cambio de vida a nivel de persona. Bueno, yo te cuento que a mí, yo creo Pablo que Hombría al Máximo a mí me cambió la vida porque si bien es cierto yo entiendo que era una persona bastante normal normalmente buena es como que Hombría al Máximo me puso sobre los rieles me hizo reflexionar era como que metimos la linterna interior y miramos que había área que había que corregir y yo creo que a tiempo, porque gracias a eso hoy tengo un matrimonio bueno un trabajo bueno, una familia buena o sea, me puso sobre los rieles y me fue más fácil deslizarme mientras que a veces parecería ser que vamos sobre empedrados o sea, la vida se hace complicada. Ahora, Roberto, cuando decimos hombres de verdad ¿por qué nos referimos a eso? Bueno, hombres de verdad, la verdad es que es un tema apasionante y que vale la pena, ¿verdad? El hombre es responsable el hombre, desde que nace el ser humano tiene muchos modelos femeninos le recibe una enfermera va al colegio, están las maestras en la casa la mamá es la que toma la decisión en la que paga las cuentas En la mayoría de los casos En la mayoría de los casos y supongamos inclusive que un matrimonio sea bueno igual el varón sale a trabajar o sea que igual ese chico está con modelos femeninos desde que nace hasta un gran momento de su vida y lo simpático que es la mujer es la que toma la decisión o sea, mamá me puedo ir a la fiesta mamá dame plata mamá todo o sea, mamá todo por un lado esos modelos femeninos donde se nota la ausencia del varón o sea, por un lado no está mal decir que la mujer es la que se encargue no, no estamos diciendo que está mal sino que al contrario muchas veces ahí es donde el varón al no tomar esa posición de cumplir el rol que le corresponde es donde comenzamos a equivocar claro, o sea, hay una ausencia hay un vacío de varón entonces el niño no se ve reflejado en muchos casos el niño se ve reflejado en el abuelo, en un tío en algún otro varón que vive en la casa pero hoy en día así como está la sociedad el niño prácticamente tiene esa ausencia y la otra parte que para mí a mí me afecta muy de cerca es la responsabilidad la responsabilidad que es todo o sea, el varón es el que dirige el que orienta el que dice para dónde tenemos que ir la persona que trae dinero a la casa entonces es muy importante que entendamos cuál es el rol del varón qué es lo que se espera del varón y por eso hombre de verdad ahora Roberto, cuando decimos este tema de ver un poquito de que el hombre realmente en muchos de los casos no está cumpliendo ese rol y esa responsabilidad que realmente le corresponde estamos quizás hablando que se ha perdido mucho la identidad varolín quizás la moral con relación a eso claro, ahí lo que corresponde Pablo es entender cuál es el rol y la función del valor del varón y cuál es el rol y la función de la mujer el varón naturalmente el hombre es el que tiene que ir a salir a recoger la presa a ganarse el pan a traer el alimento para la casa el hombre su hombría mismo su desarrollo muscular hace que sea más intrépido la mujer es la que procrea la que da amor la que la que controla la que pone además de hacer la torta le pone una frutillita o sea, hace un hogar agradable apacible entonces cada uno tiene que estar en su rol el tema es como te había dicho hace un rato que estamos mal porque los varones no tienen muy claro cuál es su rol entonces al no tener esa claridad se va perdiendo la identidad o sea y el sobre todo en los que van viniendo no tienen un ejemplo a quien seguir ¿verdad? y eso está ocurriendo en las casas o sea, en las familias en los lugares donde normalmente acudimos vemos que esa figura ideal el famoso papá cuando crezca quiero ser como vos o bueno como que se está dejando a un lado ¿verdad? esa imagen se ha perdido ahora vayamos un poquito a ver las causas Roberto ¿qué fue lo que le llevó al varón a dejar de cumplir con ese rol de liderazgo? nosotros tenemos el gusto de tener con nosotros un manual básico de hombría al máximo que es un curso que verdaderamente vale la pena que como te estaba contando yo de ahí eso me encarriló me puso en su lugar y este libro te cuenta que hay cinco cinco situaciones cinco problemas cinco cinco aspectos donde se generan una serie de problemas a nuestra vida codicia tentamos a nuestro creador fornicación murmuraciones y un tema muy especial que son los problemas sexuales inclusive mencionaste esos cinco quizás podemos desarrollar no sé si vamos a tener tiempo para desarrollar los cinco pero quizás es bueno ver un poquito quizás tres de ellos que son si me permitís trataré de hacer un resumen rapidito pero codicia es la satisfacción propia codicia versus amor amor todo lo da el amor es desprendido se hace cosas en función de otra persona la codicia es satisfacción personal yo quiero satisfacer más a mí mismo entonces en la sexualidad se va mucho eso sobre todo en los jóvenes en los adultos en todos el varón que crece sin parámetros sin espiritualidad quiere satisfacerse a sí mismo y arma unos tremendos espelotes la mujer que camina mira vidriera quiere esto quiere lo otro quiere lo otro y se complica todo eso es codicia el satisfacer a sí mismo pecados sexuales es todo un tema eso es un tema aparte hoy en día la fornicación es totalmente popular la promiscuidad sexual está a la orden del día menos menos en nuestro manual nuestro manual del creyente pero tentar al creador bueno sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza yo al hablar mal de vos ya estoy diciendo que inútil es Dios que te hizo mal o sea ya lo estoy criticando ya lo estoy juzgando y peor todavía cuando ya estoy elucubrando cómo hacer para mentirte cómo hacer para engañarte en los negocios entonces evidentemente ese creador está mínimo se va desdibujando y hace rato también mencionaste una de estas razones que era la idolatría bueno la idolatría forma parte de valores que nosotros mismos creamos y que luego pasamos a adorarlos así es idolatría al dinero al fútbol y por ejemplo imágenes entonces esos son pecados que aparecen en nuestro libro base en nuestro libro de cabecera y que generan una cantidad de desviación si pudiéramos corregir eso yo estoy seguro que seríamos personas totalmente distintas claro y estamos mencionando son de cinco factores principales así es ahora Roberto cuando mencionamos un poquito estos factores hacen que cuando el hombre está fuertemente influenciado por estos factores quizás sea el por qué a veces no llegamos a cumplir nuestras metas no llegamos a alcanzar el éxito en la vida en todo sentido en el sentido de los negocios en la familia en un montón de cosas que soñamos que nos salgan bien claro lo que ocurre es que cuando vos ya te metes en estos líos te volvés disfuncional o sea vos viniste al mundo íntegro y estás hecho para grandes cosas pero tuviste un accidente te vuela un brazo una pierna y ya es más difícil claro bueno cuando uno incurre en estos pecados en estas dificultades automáticamente va muriendo tu esencia espiritual y vos vas perdiendo la conectividad con tu creador entonces vos te vas volviendo disfuncional o sea y además vas agarrando cargas adicionales imagínate un hijo no deseado alguien que te viene fuera de tiempo por tu pecado sexual ya te crea un problema a vos a tu familia a la sociedad a todo entonces uno va cargando problemas tras problemas y vas con una carga más pesada así es bueno se nos va al tiempo queremos ir cerrando un poquito vos sabes que Roberto hace poco escuché una frase que me impactó que está dentro de este material de hombría al máximo es un material realmente sumamente recomendable para todo varón así como está comentando nuestro invitado en el día de hoy la vida del cambio hombría al máximo no significa ser más hombre sino significa ser menos niño de eso se trata un poquito hay hombres inclusive hoy en día que tienen 40 50 hay hombres que toda la vida siguen siendo niños y tiene mucho que ver con eso que ya dijimos también con la responsabilidad o sea básicamente esto que estamos haciendo nosotros de hablar de hombre a hombre en una peluquería es como para decirle a nuestros amigos despertate tenés que sacarte las ataduras hay un futuro bueno para vos hay un podés hacer un compromiso de algo nuevo puede haber un cambio en tu vida y eso se consigue con un bría al máximo así es bueno me encantaría que cerremos un poquito con un desafío y que animes a los hombres realmente nuestro país se necesita de un liderazgo genuino y eso se va a conseguir cuando los hombres de esta nación comiencen a cambiar y a mirar las cosas de una manera de un ángulo diferente así que me encantaría que cierres con ese desafío a todos los varones que están escuchando y viviendo creo en la familia bueno queridos amigos la llegada al planeta tierra no fue casualidad nosotros somos producto de un creador que nos puso para algo podemos estamos seguros que cada uno tiene promesas nuestras promesas serán cumplidas en la medida que nosotros vayamos haciendo las cosas como corresponden yo les aliento a que llevemos una vida con propósito a que llevemos a que cambiemos nuestro estilo a un bría al máximo ofrece ofrece unos cursos que pueden ser de mucha utilidad para ir así como a mí me ocurrió poniéndonos en el riel correcto nosotros tenemos la opción de cambiar nuestra genética debe haber un compromiso de cambio en la medida que nosotros nos demos cuenta que tenemos que cambiar vamos a actuar hombre al máximo da esa posibilidad yo les aliento a que se acerquen al ministerio que pronto van a ver los resultados en la vida de ustedes y de su misma familia y que lindo cuando cerras Roberto mencionando eso que no solamente se ven los frutos en la propia vida sino en la familia y en la futura generación queremos desafiar a vos hombre varón que estás viendo Creón la familia pensar en eso en tu futuro en lo que vas a dejar en el legado que vas a dejar a tus hijos el día de mañana yo creo que en eso de eso depende digamos todo el sacrificio y todo lo que hacemos en esta tierra así que te agradecemos por habernos acompañado en este día en Creón la familia gracias Roberto por estar con nosotros también gracias a Sebastián a todo el equipo aquí donde nos abrieron las puertas para producir Creón la familia en el día de hoy nos vemos la próxima semana con un programa más de Creón la familia muchas gracias es un lugar donde puedo vivir es un lugar donde puedo soñar y reír es mi familia es un lugar donde existe el amor y cuando frío existe el calor del hogar fue una presentación de la fundación con principios de vida nos vemos en la ciudad y y